La Bruja Petrificada 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 Contame, decime lo que... No, pero son cosas, viste, ¿cómo te voy a contar esas cositas? No, lo que viste básicamente de la figura Bueno, acá, cuando vos digas Dale, sí, sí Bueno, acá en la laguna de lo que es de la Niña Encantada obviamente que hay una gran leyenda que es de origen aborigen donde este... después de lo que ocurrió de haberse tirado la pareja desde arriba, desde el abismo de la lava volcánica hacia la laguna queda reflejada en el fondo de la laguna en ciertos momentos del día se ve reflejada toda una gran imagen de una mujer, ¿no? Por eso se habla de que porque se llama Elcha la mujer india, ¿no? ¿Por qué? Porque en Mapuche significa espejo, ¿no? Por eso se habla mucho de la famosa imagen, ¿eh? Y después aparte cuestión de que yo no vi pero obviamente la gente que vive acá en el lugar, que son lugares donde crían chivos acá, críanceros de chivos cuentan muchas veces como yo vivo acá en este lugar me cuentan si yo escucho a la noche a la niña encantada zambullirse a la laguna sinceramente nunca lo he visto y tampoco lo he sentido pero mucha gente de acá del lugar lo comenta, ¿no? como si... que es algo muy, muy real, ¿no? De eso se trata respecto a lo que es la laguna Ahora, vos viste formarse la figura de la niña en algún momento Sí, sí, eso es la imagen de una mujer, ¿viste? ¿Cómo podías describir lo que viste, más o menos? Y es la forma de una mujer, ¿viste? cuando uno hace los gestos de forma de mujer es el cuerpo de una mujer, ¿no? ¿En una extensión muy grande se forma? Es una extensión y aproximadamente tendrá tres metros tres metros y medio de largo, ¿no? que se forma la imagen ¿Y difiere en qué sentido con el agua? ¿Es como nebular la imagen? Exactamente, sí es ese tipo ondular, ¿viste? Y que vos ves que es una imagen Pero dentro de la transparencia tiene otro, como un contenido diferente digamos, sí Tiene, claro, obviamente tiene como un contenido totalmente diferente No es cromática, no es de color No es de color No, no es de color No, no es de color El color que vos se ve en la laguna es el color porque son tres factores que hay Es la luz solar que ingresa a la laguna hasta siete metros porque esta laguna tiene doce metros de profundidad a los siete metros refracta la luz la luz solar se refracta junto con el verdín de los costados de la laguna y el fondo de la laguna que es yeso forman el color Esos son los tres factores que forman el color de la laguna ¿Tu experiencia cuando la tuviste de ver la formación de la niña? ¿En qué año fue? ¿En qué momento? Y hace un año y medio atrás fue que lo vi y obviamente impactado, ¿no? Porque, obviamente, pasa todo por un factor imaginativo Claro ¿No? Este... Uno ve lo que quiere ver ¿Eh? Eso hay que ser bien claro en esas cosas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice pero yo no estoy viendo una mujer ahí Claro Yo sí vi el formato del cuerpo de una mujer Eso sí Eso es lo que yo vi, ¿no? Y vos decías como una cosita adicional que había observaciones de fenómenos de tipo ovni O sea, ¿qué es lo que has visto vos acá que vivís acá? O sea... Acá en la montaña como ustedes son de lugares de montaña, ¿no? Este... En la montaña vos ves de todo Cuando yo digo ver de todo a la noche yo en vez de ver televisión yo tengo mi propia televisión acá arriba ¿Eh? Que son la Vía Láctea En la Vía Láctea vos ves muchísimas cosas Yo veo satélites constantemente que tienen una cierta orientación que es de norte a sur y de este a oeste Claro Los satélites tienen una dirección pero cuando vos ves otro tipo de cosas que no van en esa dirección significa que hay otras cosas más, ¿eh? Claro Este... Acá en Malargue en lo que es la provincia de Mendoza en el sur de Malargue junto con mi señora una noche íbamos en el auto yo estaba en otro lugar turístico en la montaña y en el filo de la montaña iba corriendo toda una luz blanca constantemente al lado nuestro y que se agrandaba y llegó un punto donde nosotros frenamos para ver de qué se trataba era una noche límpida total yo sé diferenciar lo que es un avión lo que es un helicóptero y esa luz era una luz muy baja y de golpe se desvaneció desapareció ¿El tamaño era grande de la luz? El tamaño era enorme gigante ¿Con qué lo podrías comparar? Yo te lo podía comparar ¿viste? como con la luna Sí cuando tenemos luna llena bueno, en un momento se agrandó hasta esa dimensión y de golpe se desvaneció desapareció o sea, los acompañó un tramo del camino todo un tramo hasta que para colmo disculpame si en ese filo de esa montaña ese se llama esa montaña se llama Cha Chao que significa Dios Todopoderoso en Mapuche ¿viste? y yo digo qué coincidencia que justo esa luz está justo arriba del Cha Chao yo decía ¿no? tiene una significación bastante tiene una significación muy importante y después en otros lugares en Uspallata al norte de la provincia de Mendoza hemos visto con un grupo de gente también objetos no identificables ¿no? lo más es más cerca de Uspallata hay un cerro que se llama Tunduqueral el cerro Tunduqueral donde hay muchos petroglifos donde los indios escribían sobre las piedras y los dibujos son seres humanos y platos y desde ahí vemos el camino del Inca claro ¿eh? eso es otra historia ¿no? pero acá me decís que permanentemente todos los años todos los años en el mes de septiembre se juntan en ese cerro en el cerro Tunduqueral para hacer honor al cerro ¿eh? y a los dioses todo el mundo lleva un tambor cualquier tipo de tambor yo he estado ahí con más de 300 tambores en círculo tocando ¿no? y es fascinante la energía que se produce ahí ¿no? gracias por el dato y por esta este contenido de la experiencia esa experiencia en el cerro en que año fue más o menos? y eso fue en el año 2005 invierno verano 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 tarde temprano serian las 10 de la noche muy significativo lo que me has contado si si y hay otras cosas mas también muchas gracias no al contrario